En Yapa, la cuarta transformación está en marcha. Este año será recordado por ser diferente a los demás. Un año en el que el mundo entero fue azotado fuertemente por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, a pesar de esta contingencia, la transformación del municipio la seguimos forjando día con día, recorriendo las comunidades, siendo un gobierno cercano a la gente y que vela porque la esperanza que sembramos en aquel 2018 se cumpla a cabalidad. La gobernabilidad del municipio, que preside el licenciado Dionisio Pichardo García, es de manera plural e incluyente con la ciudadanía, sensible y solidario ante sus necesidades, buscando siempre obtener el bienestar y desarrollo de las familias tlapanecas. Por ello, llegamos a este segundo año, trabajando para la gente, con la esperanza que transforma. Más agua en cantidad y calidad para las familias tlapanecas. Nuestra mayor prioridad y compromiso es cumplir al 100% con el abastecimiento de agua potable en cada comunidad, colonia y hogar de las familias tlapanecas. Por ello, desde el inicio de la administración, hemos trabajado arduamente, logrando en este segundo año de gobierno, grandes resultados que hacen historia. Hemos adquirido cuatro nuevas bombas sumergibles, así como la construcción de cuatro pozos de extracción de agua y dos tanques de almacenamiento que han permitido ampliar las líneas de distribución en más de 1.400 metros lineales, beneficiando así a más de 450 familias, combatiendo así el desabasto de agua potable que por muchos años había sido la mayor queja de los ciudadanos. Tu predial sí la rifa Una de las campañas que ha implementado este gobierno municipal con gran éxito es la de incentivar a los contribuyentes con el pago oportuno de los servicios públicos para que estos mismos se brinden de calidad, por lo que en este segundo año realizamos la rifa de un auto último modelo 2020 de la marca Volkswagen y diferentes electrodomésticos. Esto como parte de la campaña de recaudación, contribuyendo para transformar. En equipo saldremos adelante ante el COVID-19. En este segundo año de gobierno, vivimos una de las pandemias más agobiantes de la historia del mundo, por lo que desde un principio, el alcalde Dionisio Pichardo García tomó diferentes acciones sanitarias de manera contundente, haciendo frente al coronavirus COVID-19 y velando siempre por la salud de todos los ciudadanos. Ante ello, implementamos puntos de control sanitarios en las entradas y salidas de nuestra ciudad para detectar a personas con síntomas. Siguiendo las recomendaciones del gobierno federal y estatal, notificamos a los negocios establecidos en el primer cuadro de esta ciudad, su cierre temporal, así como la suspensión de eventos sociales y religiosos para evitar contagios. De igual manera, se sanitizaron los mercados municipales y lugares concurridos en coordinación con los comerciantes. Durante la pandemia, se entregaron miles de cubrebocas y gel antibacterial en distintos puntos, como en bancos, casas de cambio y el centro de esta ciudad. Como gobierno nos solidarizamos y apoyamos a los comerciantes con la condonación de impuestos, multas, además para apoyar a nuestros habitantes, suspendimos el pago de los servicios básicos como el agua potable y el predial. Comprometidos con el bienestar de la gente, no obstante, el apoyo decidido por el combate al COVID-19, la Dirección de Salud ha atendido a 2.401 pacientes con consultas médicas gratuitas y ha obsequiado medicamentos a 2.334 personas. Asimismo, se han realizado 2.158 tratamientos odontológicos. En apoyo a la salud de los habitantes de la localidad Barranca de Lotate, se construyó una nueva casa de salud. Reconocemos y agradecemos la ardua labor del personal de salud del municipio, así como el apoyo de los trabajadores del H. Ayuntamiento, por arriesgar su vida para salvar la nuestra. Sin duda, esta lucha contra el COVID-19 no sería lo mismo sin ellos. Una de las características de este gobierno municipal es la sensibilidad y la solidaridad con nuestra gente ante circunstancias adversas. A pesar de que el programa Despensa Doña Petra surgió en esta administración para combatir el rezago alimenticio, hoy en medio de esta contingencia sanitaria ha sido de gran ayuda para las familias más vulnerables del municipio que han sido afectadas. Ante ello, se han redoblado esfuerzos para apoyar la economía de los hogares y hemos entregado hasta el momento más de 4.000 despensas a comerciantes, mujeres, madres de familia y personas vulnerables, faltando por entregar 5.000 despensas con productos de la canasta básica, de acuerdo con el empadronamiento, cumpliendo así con una esperanza que transforma. Con obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, como nunca antes en la historia de Tlapa, estamos dejando huella con una obra en cada comunidad y colonia, elegida por la gente a través de los comisarios y delegados en la reunión de COPLA de MUN 2020, sin intermediarios, dando puntual asistencia a los sectores que por décadas habían permanecido en el olvido por administraciones pasadas. A pesar de la pandemia ocasionada por el coronavirus, la obra pública no se detuvo y continuamos trabajando sin distinción de partidos políticos, ni diferencias religiosas o condiciones sociales. Hoy, estamos construyendo el Tlapa que todos queremos, con más de 132 obras de calidad y de impacto, como es la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Paseo Celeste, misma que conecta con el libramiento de esta ciudad, el cual permite agilizar el tránsito vehicular en el corazón de la montaña, así como otras pavimentaciones que se ejecutaron en este ejercicio fiscal 2020, logrando en su conjunto un total de 26.055 metros cuadrados. Trabajamos en coordinación con el gobierno estatal para llevar a cabo obras de impacto que contribuyan al desarrollo de nuestro municipio. Por ello, realizamos una mezcla de recursos con SICAE, en un 50 y 50 por ciento, para hacer posible la ejecución de dos grandes obras como es el puente vehicular que prolonga al libramiento con salida a Puebla, misma que beneficiará a miles de ciudadanos, y la pavimentación del ramal a la localidad de Zacualpan, que sin duda traerá consigo un mayor desarrollo para la comunidad. En infraestructura educativa, hemos avanzado en grande, con la construcción de aulas, techados, sanitarios y bardas perimetrales, beneficiando así a más de 3.100 alumnos de diferentes niveles educativos. Hemos regenerado la red de electrificación en todo el municipio, con la ampliación de más de 13.454.46 metros lineales y con el objetivo de reducir los altos índices de violencia y prevención de alerta de género que se han emitido a través del Instituto Municipal de la Mujer. Nuestro compromiso con las comunidades es y será mejorar el acceso a cada una de ellas, de modo que hemos rastreado en este año más de 1.180 metros cuadrados de caminos rurales. Aún hay mucho por hacer, pero con el esfuerzo y la voluntad entre gobierno y ciudadanía, estamos seguros que lo lograremos. Gobierno cercano a la gente Somos un gobierno que se ha caracterizado por la sensibilidad y el compromiso constante con las causas justas. Muestra de ello es que en este segundo año de la administración hemos entregado apoyos a diversos sectores sociales del municipio en diferentes rubros, tales como educación, deportes, salud, cultura, comercio, entre otros. Así como la entrega de varios apoyos productivos a emprendedores, mismos que generan empleos a terceras personas, incentivando de esta manera la reactivación económica local. Con la Ambulancia de Cuidados Intensivos y el Vehículo de Traslados Especiales, hemos apoyado de manera gratuita con 60 traslados, dentro y fuera de nuestro estado. Siempre daremos la mano amiga a la gente, ya que somos un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Transformamos el campo con fertilizante y flete gratuito. Una de las prioridades de la administración que encabeza el licenciado Dionisio Pichardo García es fortalecer el campo para lograr el bienestar de nuestros campesinos. Por ello, seguimos trabajando de la mano con el gobierno federal y estatal para entregar el fertilizante de manera gratuita en tiempo y forma, absorbiendo como gobierno municipal el 100% de los gastos de traslado del fertilizante, desde la bodega hasta el lugar de origen de cada productor empadronado de nuestro municipio. En este segundo año de gobierno, beneficiamos a 8,576 productores, 3,887 más que el año anterior, equivalente a 10,800 hectáreas. Nuestra prioridad es velar por tu seguridad. Gracias a la coordinación entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Municipal, hemos reducido el índice de inseguridad que anteriormente agobiaba la integridad de la gente. Hoy, Tlapa es un lugar seguro, donde se respira tranquilidad. Sin embargo, no bajamos la guardia y seguimos trabajando para garantizar la armonía de las familias tlapanecas. Muestra de ello es la adquisición de dos patrullas nuevas y equipadas, así como herramientas tácticas de trabajo. Un gran éxito la pista de hielo por primera vez en Tlapa Como nunca antes se había visto en nuestro municipio, por primera vez se disfrutó de la primer gran pista de hielo en Tlapa, siendo esta actividad de alto impacto a nivel estatal, el cual tuvo como objetivo que la niñez y juventud del municipio valoren y practiquen estilos de vida saludables a través de manifestaciones artísticas. Además de diversas actividades tales como festivales, expos, talleres permanentes y eventuales, entre los cuales también destacan el nacimiento, las villitas navideñas, concierto mágico dirigido especialmente a los niños y disfrutado por toda la familia. Gracias al buen manejo de las aportaciones de los contribuyentes, rescatamos el módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre en la unidad deportiva. Dicho atractivo, tiene la capacidad de albergar hasta 47 infantes en juego continuo y cuenta con barandales y pasto sintético, además de toboganes, pasamanos y resbaladillas, los cuales permiten fomentar la convivencia y la reactivación física en las familias, donde las personas adultas, niños y jóvenes puedan ejercitarse y divertirse sanamente. DIF. Bienestar para todos. Como gobierno, hemos reiterado nuestro compromiso con la población más vulnerable a través del DIF municipal. Por ello, hemos brindado nuestros programas asistenciales con un sentido humanista y responsable, acorde con las políticas públicas de la actual administración municipal, que nos permitan alcanzar los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y así contribuir con la calidad de vida y el bienestar de la población. Durante este segundo año de gobierno, hemos atendido y apoyado a más de 3.319 personas de manera directa, con asesoría jurídica, psicológica, trabajo social, entre otras actividades necesarias para prevalecer los valores familiares. Entregamos de manera oportuna y transparente 26.745 despensas, dando credibilidad a nuestras acciones y teniendo como resultado que cada día más personas tengan la confianza y la certeza de contar con el apoyo de esta administración que encabeza el licenciado Dionisio Pichardo García. Los compromisos se cumplen y los cambios son notorios en nuestro municipio. Hoy podemos decir que la transformación que encabeza el licenciado Dionisio Pichardo García es una realidad en Tlapa. Los retos son mayúsculos, pero con tu participación y con la esperanza de la gente, seguiremos haciendo historia. La esperanza que transforma. Segundo informe de gobierno. Dos años trabajando para la gente. Dionisio Pichardo García. Presidente para todos. Los retos son mayúsculos. 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 Los retos son mayúsculos.